hola saludos a todos los seguidores de miami muchísimas gracias a todos por conectarse vamos a hablar un poquito del estado de la florida que en los últimos días ha salido en varias listas dos de ellas yo creo que son las que más llaman la atención que demuestran un poquito la popularidad que está obteniendo el estado de la florida y también una de las razones por lo que se está volviendo cada vez más caro vivir vivir acá la primera de ellas es que florida fue salió en según la plataforma de finanzas vuelco como el segundo estado como el estado no perdón como el primer estado más divertido para visitar es decir de todos los estados de la nación florida es el más divertido de todos no es extrañar florida tiene un clima privilegiado tienes puedes estar al aire libre casi los 365 días al año salvo algunos días de frío en el invierno y tal vez en la temporada huracanes en algún momento pero por general la mayor parte del año puedes estar en la playa tiene muchísimos parques sin contar que están los parques de atracciones de orlando pero además hay parques naturales en toda en todo el estado obviamente sus playas son parte fundamental en esto y está trayendo muchísimas personas ya no sólo de américa latina ya no sólo de europa pero también de dentro del mismo eeuu muchas personas están comenzando a descubrir florida como un lugar para visitar ya no es el lugar de retiro como se conocía antes que era un lugar para que las personas fueran a retirarse pues ahora se está volviendo un lugar para ir a visitar y también para vivir porque el otro estudio que es el que el otro que les quería mencionar igual de la misma plataforma walletshop que es una plataforma de finanzas la pueden buscar hace estudios sobre varios varios temas puso a florida como el segundo mejor estado para vivir y les voy a explicar las razones para empezar con la lista el primer lugar lo tiene en massachusetts después florida después y el cuarto de yunta y quinto new hampshire pero algunas de las razones que dan a florida como uno de los mejores lugares para vivir son tiene una de las tasas de desempleo más bajas del país con un 2.9 por ciento es la sexta con mayor cantidad de oportunidades laborales esto contrario lo que muchas personas creen que en florida no hay trabajo si hay hay trabajo hay muchísimo trabajo tal vez en algunas especializaciones no es que no exista trabajo sino que a lo mejor en otro estado de pago un poco más pero en florida hay mucho trabajo y está creciendo ha crecido en los últimos 34 años ha crecido muchísimo tiene la séptima tasa impositiva más baja del del país es decir no tiene no se cobran para empezar no se cobran impuestos sobre la ganancia personal creo que sí a las corporaciones pero no sobre la ganancia personal y eso obviamente lo convierte en un lugar atractivo que esa es una de las razones por la que muchas personas muchas compañías primero y también muchas personas con altos ingresos en varios estados del país están eligiendo viajar a florida para recibir cambia su residencia florida y así evitarlos los altos impuestos de nueva york de california y otros estados que cobran que cobran por ejemplo tenemos el ejemplo claro de jeff pesos por ejemplo que se ahorró se ahorró cientos de millones de dólares solamente por cambiar su dirección a florida de tiene la es el sexto con mayor crecimiento de ingresos familiar medio en eeuu en los últimos cuatro años y esto lo hace obviamente a un lugar donde está atrae a personas para vivir muchas personas por ejemplo hay algunas ciudades que son un poquito más complejas por ejemplo miami donde hay también problemas con la vivienda hay muy poca hay escasez de vivienda y hay muchas personas buscando vivienda y poca y poca oferta y por eso los precios han subido tanto pero en el resto del estado de la florida se puede vivir perfectamente estas dos yo creo que estas dos estadísticas son curiosas hacen que hacen que dan un ejemplo de que porque florida está se está convirtiendo cada vez más en un lugar popular ya ya no es ese lugar extraño donde siempre salían en noticias extrañas de podrilos ya muchas personas lo eligen para o ya sea para pasar sus vocaciones vacaciones o para mudarse a recibir definitivamente acá así que hay otras estadísticas que no las tenemos acá para mencionar en la en la noticia pero se las puedo adelantar y es que el el estado de la florida es uno de los estados que más atrae personas de altos ingresos es donde más unidades de más de un millón de dólares se han vendido en el último año y eso da una idea del alto nivel adquisitivo que se está generando en florida también el alto costo de la vida para algunos residentes que ya no pueden que se han tenido que en lugar a causa de ese aumento de los costos muchísimas gracias a todos déjenos saber los comentarios que creen que les parece el estado de la florida si si ven si ustedes perciben eso que dicen las estadísticas de que el estado de la florida es un buen lugar para vivir o para visitar y vamos a estar leyendo los comentarios y vamos a responder saludos a todos gracias por comentar y gracias por compartir